¿Qué te pasa? Un micrófono que piensa y siente como tú, abriendo la conversación de corazón a corazón. Con Irma Somoza. Hola, muy buenas tardes mis queridos amigos, bueno pues como todos los sábados aquí puntual en tu programa ¿Qué te pasa? Bueno pues estamos hoy muy contentos y emocionados porque tenemos un súper invitado de lujo. Estamos verdaderamente emocionados y ávidos del conocimiento del doctor Garnier Maleta. Y además queríamos hacer pues una breve reseña porque como dijimos los genios nacen y se hacen ¿no? Porque el doctor ya de por sí es genio pero además pues toda su trayectoria, su investigación, su trabajo, su decisión de seguir adelante pues lo ha llevado donde está en este momento y que es un regalo para la humanidad. No, no. No no sé. No es un regalo para la humanidad. No es un regalo para la humanidad. Es simplemente que esta investigación que he realizado durante años logra probar el por qué y el cómo de la vida. y eso es para mí lo más importante evidentemente hay cosas que sorprenden pero todo viene del hecho que yo nunca he entendido que puede haber alguna casualidad que el hasard no existía absolutamente desde pequeño lo he entendido luego todo lo que yo tenía que hacer y cuando te puedes imaginar que es mi mujer la que encontró la ecuación porque con todo mi conocimiento matemático no lograba yo hacer la relación entre los tiempos diferentes necesito una ecuación para unir los observadores de dos tiempos diferentes y con todo mi conocimiento matemático no lo lograba incluso un matemático amigo mío tampoco me logró ayudarme y una mañana a levantar mi mujer me dice una ecuación ella que sin embargo no es matemática una ecuación muy sorprendente porque es imposible normalmente porque eso hacía variar una constante en matemáticas no puedes hacer variar una constante y en fait y de hecho lo que ella me aportó es que cero no existe sí porque si ella hubiera sido matemática yo no lo habría escuchado porque era algo absolutamente no matemático lo que ella me aporta es que hay dos operaciones en matemáticas que son la inversa la una de la otra que son la inversa la una de la otra pero al contrario de la derivación y me sufié de dire basta con decir que cero no existe que cero no existe que yo puedo m'aprocher de cero que me puedo acercar al cero que será toujours una constante pero que siempre seguirá siendo una constante que puedo integrar sin embargo cero no puede integrarse deduzco pues que en el universo cero no existe y curiosamente los matemáticos árabes hasta el séptimo octavo siglo enseñaban el hecho que el cero no existe o sea que el infinito tampoco existe es la misma demostración es la misma demostración y ahora la vos rejoignez des choses grec ahí ves también pues cosas que decían los griegos el plus petit alfa en el que el pequeñísimo alfa el más pequeño puede devenir un très très gros omega se puede volver un omega muy muy grande y que alfa no es jamás cero pero que alfa nunca es cero y omega no es jamás infinito y que todo es una sucesión de variación de tiempos alrededor de un universo estático eso es me ha permitido entender y calcular la velocidad de la luz que de hecho no es una velocidad pero que explica el desdoblamiento del tiempo lo que ha sido revolucionario es poder calcular la velocidad de la luz con el diámetro del sol la crítica siendo si él calcula la velocidad de la luz con el diámetro del sol si el diámetro cambia la velocidad cambia desde el momento en que entendí la manera en que funciona el desdoblamiento del tiempo son ya algo más de 30 años sinceramente no pensaba nunca pensé en seguir trabajando a la edad que tengo con la cantidad de horas diarias con la cantidad de horas diarias que trabajo además y como dicen mujeres que ya no estoy presente pero lo que hace falta es hacer entender a las personas que la casualidad no existe y que ellos viven las consecuencias de sus pensamientos y que hay un teorema muy importante como el pensamiento fabrica tu futuro pues piensa en hacer al prójimo lo que quisieras que el prójimo pensara en hacerte a ti y si tú estás en esta óptica si estás de esta manera haz lo que quieras entonces puedes hacer lo que quieras y esto ha sido transformado por nuestra sociedad es decir que nuestra sociedad ha inventado otro teorema no hagas al prójimo lo que no quisieras que te hiciera a ti y si estás de esa manera piensa lo que quieras es la benevolencia de mi pensamiento hacia la persona en la cual ahora mismo estoy pensando ahora estoy contigo pero ahora que estoy contigo puedo estar pensando a la vez en otra persona y yo debo de controlada es decir chequear lo que pienso hacia esa otra persona de manera que esa otra persona esté contenta de lo que yo pienso de ella y hemos sustituido eso por la palabra amor o benevolencia nuestro pensamiento no tiene nunca un blanco amar a alguien tener un pensamiento benevolente para alguien parece sencillo una persona me pregunta me dice yo siempre tengo pensamientos benevolentes hacia y le pregunto ¿has pensado en tu abuela? dice no hombre para mi abuela nunca no puedo nunca tener un pensamiento benevolente hacia ella y le responde pues lo que te ocurre es culpa tuya controla lo que estás pensando si no siempre tenemos la sensación de tener un pensamiento benevolente hacia todo el mundo pero hay que saber a ver en quien estoy pensando y si sé en quien estoy pensando y si tengo un pensamiento benevolente hacia esa persona entonces nos beneficiaremos de la mejor intuición para sobrevivir y sobre todo nuestro cuerpo recibe las informaciones necesarias para sobrevivir o sea que hacemos un gran bien a nuestro cuerpo con todo esto doctor yo creo que hay una diferencia en la gente que dice es que yo pienso muy positivo pero es diferente al pensamiento benevolente ¿estás de acuerdo? claro que es totalmente diferente no hay pensamiento positivo hay solo pensamientos menos negativos todos nuestros pensamientos son pensamientos críticos hacia personas que no tenemos delante nuestra es de la malveillance eso es malveillance claro o sea que captamos informaciones malevolentes debido a nuestros pensamientos malevolentes y como la malveillance se ha vuelto natural tenemos la sensación de ser buenos, justos es decir que nuestro juicio es bueno bien que sea malveillante no hemos entendido nada de este mecanismo que es el pensamiento la pensamiento fabrica un futuro el pensamiento fabrica un futuro y la pensamiento de cada instante fabrica un futuro en un tiempo en que tenemos tiempo y luego yo me vuelvo responsable de aquel que va a canalizar ese pensamiento porque extrañamos de ese potencial los pensamientos de cada instante concretamente yo pienso en matar a mi suegra porque me ha tratado mal ahora mismo claro que no voy a matar a mi suegra porque le adoro pero puedo tener un pensamiento repentino brutal yo fabrico en el futuro el asesino luego alguien asesina a alguien en la calle y digo ¡oh! y digo ¡uy! soy yo el responsable no, el responsable soy yo yo he creado el asesinato por la pensamiento debido a mi pensamiento y él no sabe por qué y él ha tomado de mi potencial y él ha matado a alguien y él no sabe por qué y otra cosa que ocurre actualmente es que es la fin de un ciclo de desdoblamiento del tiempo y ahora para todos aquellos que viven en la tierra disponemos de todos los potenciales que han sido fabricados por la humanidad durante 25.000 años disponemos de todos los potenciales fabricados por la humanidad desde hace 25.000 años de ahí una violencia tremenda pero tenemos también violencia a nivel de clima que no tiene nada que ver con nuestras fábricas tiene que ver con nuestros pensamientos si nos modificamos nuestros pensamientos modificamos nuestros potenciales ese potencial ¿cómo lo llamaban los antiguos? es la descubrimiento de lo escondido de todo aquello que ha sido escondido con el paso de los siglos nos beneficiamos de eso actualmente o sea que descubrimos los bienfaits o sea que descubrimos los bien hechos o los mal hechos de ese potencial escondido y el potencial escondido en griego es apocalipsos descubrimos los bien hechos y los mal hechos de esos potenciales escondidos estamos de lleno actualmente viviendo esto y nadie lo sabe no entendemos la violencia del mundo actual no entendemos que si corregimos nuestro pensamiento a cada instante podríamos vivir de manera diferente porque actualizaríamos los potenciales benevolentes para los demás es un teorema sencillo eso también era enseñado antiguamente hace 3000 años potenciar los pensamientos benevolentes sí, yo creo que potenciar bienveillante no significa nada desde que utilizo esta palabra en Francia el vocabulario ha cambiado yo soy bienveillante soy benevolente todo el mundo es bienveillante y todo el mundo es benevolente no es nada no es nada eso ok ¿estás pensando en tal persona? ah, bueno, ¿es que yo sé? sí en pensando a un tel y sé que si pienso en tal persona entonces yo no sé que soy bienveillante que si yo pienso en alguien o sea que solo sé que estoy siendo benevolente si pienso en alguien ah, ok ok es la misma cosa o sea, un pensamiento con una intención se focalizan y en una conciencia, ¿no? de presente ¿avec? en una la conciencia de presente el presente es una actualización del futuro nuestro cerebro no fabrica ningún pensamiento tan solo traduce organiza los pensamientos que reciben nuestro cerebro es un descodificador de pensamientos no fabrica ningún pensamiento y en función de lo que recibimos vamos a tener otros pensamientos hay un científico que me he connu que se llama Benjamin Libet que ha descubierto hace más de 30 años algo extraordinario cuando te van a pinchar con una aguja sientes el pinchazo 0,5 segundos antes de ser pinchado y si de repente no te pinchan la persona piensa que le han pinchado es fenomenal es fantástico esto fenomenal y bueno, entonces estos pensamientos que no son nuestros ¿hay un pensamiento colectivo o cómo? ¿hay un pensamiento colectivo o cómo ese espacio? no, no chacun es maestro de sus pensamientos cada uno es dueño de sus pensamientos somos capaces de modificar el futuro colectivo añadiendo por nuestros pensamientos futuros de otra categoría podemos decir que cuando no controlamos lo que pensamos el futuro correspondiente es horrible sin embargo si controlamos lo que pensamos y hace un autor a nadie de manera que no cause ningún daño a nadie entonces fabricamos un futuro que cualquiera puede utilizar y podemos suprimir la violencia y podemos suprimir la violencia familiar hay una pregunta que queremos hacer al doctor ¿qué podemos hacer en la vida cotidiana para arreglar todo el potencial que tenemos en la tierra y que nos sirva en la vida cotidiana? lo decir es muy fácil lo aplicar es muy difícil aplicar es muy difícil la ley es muy sencilla puesto que mi pensamiento fabrica un futuro que cualquiera puede tomar para vivir pues debo de controlar mi pensamiento de manera que no cause ningún daño a nadie pero en el día a día de mi vida no puedo ¿por qué no puedo? porque estoy obligado a vivir en mi tiempo y vivo en función de los pensamientos que recibo para atraer un pensamiento que no causa ningún daño a nadie debo empezar por no causar ningún daño a nadie en mi pensamiento anterior esto quiere decir que debo de controlar mi pensamiento todo el tiempo lo que es ya de entrada imposible y el pensamiento consciente se resulta de un pensamiento inconsciente no me gusta la palabra consciente no me gusta la palabra consciente e inconsciente o sea que si aplico inmediatamente en mi vida las consecuencias de las consecuencias de mis pensamientos conscientes obedezco a pensamientos inconscientes que yo no controlo o sea que si quiero vivir bien debo de controlar la benevolencia de mi último pensamiento antes de hacer cualquier cosa pero no puedo vivir de esta manera o sea que pues para las cosas importantes en el día tomar una decisión ayudar a una persona que me está haciendo una pregunta no le respondo nunca a la persona sin haber previamente controlado lo que estoy pensando porque el pensamiento que has recibido no causará ningún daño a nadie y eso es lo que enseño porque podemos hacer que una persona que va muy mal y que hace una pregunta la respuesta es suficiente para que la persona se ponga bien porque tenemos la suerte de vivir hoy en día en el que todas las puertas de las informaciones están abiertas esto no era verdad hace un cierto tiempo en el que ibas a consultar a un gurú o a un profeta hoy en día todo el mundo es gurú profeta todas las informaciones cualquiera las recibe o sea que si tengo un pensamiento malevolente hacia una persona cuáles son los pensamientos normales nos pensamos, nos criticamos a todos o sea que recibimos las informaciones consecuencias de esa crítica natural o sea pues malevolente no hay pues que obedecer a esos pensamientos si yo quiero guiar a alguien que me pide ayuda estoy obligado a controlar esa benevolencia antes de responder y otra cosa más es que no me puedo ayudar a mí mismo esto lo explico en las formaciones porque es difícil de contarlo todo en tres minutos y de hecho logramos llegar a tener un modo de vida que permite equilibrarte hago un test en las formaciones por ejemplo pregunto si hay personas insomniacas que se medican por insomnio otros por migrañas otros por la depresión nerviosa y les digo si queréis vais a aprender lo que tenéis que hacer y a partir de mañana ya no necesitaréis de nada y vemos los resultados y resultados fenomenos resultados fantásticos y cuando vas más lejos es que cuando queréis tener informaciones por ese control de la bienveillance a l'égard de alguien por ese control del pensamiento de benevolencia hacia una persona incluso si conscientemente no recibes nada concreto como información todas tus células reciben la información para sobrevivir lo mejor posible y las células que viven mal están programadas para matarse se llama la apoptosis y las que más se resisten a la apoptosis se llaman las células precancerígenas o las células cancerígenas se ha inventado una enfermedad que es sencillamente la consecuencia de nuestros pensamientos diarios y de todas las técnicas que se han inventado para querer o estar mejor si queremos estar mejor debemos cada uno controlar lo que pensamos y no refugiarse en los pensamientos de los demás antiguamente estábamos obligados a refugiarnos en los pensamientos de quienes manifestamente tenían un cierto poder ahora se ha vuelto lo contrario y es muy peligroso es que todo el mundo sin ninguna excepción vive en esto tiene la capacidad de actualizar cualquier potencial puede ser muy peligroso y esto es lo que vemos en el mundo actualmente la violencia está en todos los lugares pero las personas son violentas y no saben por qué lo son son solo actualizadores de un potencial que está dirigiendo el mundo obedecemos a otro mundo a un mundo que fabrica nuestro futuro y vivimos para nada y la vida no sirve para nada ¿y tenemos esperanza doctor? ¿nos habiendo el espo? ¿sí? ¿va a estar con ir a dormir? es durante el sueño que nos arrangamos lo más porque es durante el sueño que arreglamos el máximo de cosas solo que hace falta saber cómo quedarse dormido y nadie lo sabe ¿cuál fue el primer científico que escribió acerca de esto? y en había certainemente otros antes que también pero son los primeros escritos que tenemos es alguien muy conocido que se llama Pitágoras ¿qué dijo Pitágoras? no te dors nunca te quedes dormido sin haber controlado tu pensamiento ¿y de qué manera la controlo? ahí está y una persona que se encuentra mal le enseñas esto porque te pide ayuda y no porque se la impones tú porque si tú le impones algo a alguien es malevolencia pero si alguien viene a hablar contigo para intentar mejorarse está siendo obligatoriamente benevolente hacia ti ahora debes tú que controlar tu pensamiento de benevolencia hacia ella para que esa persona reciba la mejor información todo eso era enseñado hace más de 3.000 años y ha sido barrido por el obscurantismo no hay responsables el obscurantismo es que significa que no puedes recibir informaciones tan solo había algunas personas que tenían una encarnación basada para poder guiar un poquito porque de hecho había que mantener la encarnación durante el ciclo de 25.000 años para que aquellos que se encarnan al final como nosotros sean capaces de arreglar todo el futuro tomando a su cargo todos aquellos que han permitido la encarnación todo el mundo que llega actualmente al final de los tiempos a encarnarse para arreglar el futuro y nadie lo sabe y en vez de arreglar el futuro están creando un futuro horrible lo que hace que los hijos vivan una vida infernale Entonces es muy fácil de volver en detrás Es muy sencillo volver hacia atrás hacer marcha atrás Una noche Controlar los pensamientos antes de dormir Es por eso que hago formaciones Esta es la razón por la cual hago formaciones Si se hace una técnica no servirá para nada Tenéis tres tiempos diferentes Pasado, presente y futuro al mismo tiempo Un tiempo imperceptible en el pasado Son tres días en nuestro tiempo 2,75 exactamente Un tiempo imperceptible en nuestro tiempo Son 40 días en el futuro O sea que si sé hacer funcionar los tiempos Por si tengo un problema grave Y si tengo un problema grave Por ejemplo que estoy muerto Es un problema bastante grave Si tengo una información del futuro Por alguien que se ocupa de mí en el presente Es capaz en un tiempo imperceptible de su tiempo Y es capaz en un tiempo imperceptible de su tiempo De me dar una información en los tres primeros días Para volverme a poner en pie Y como un tiempo imperceptible de mi tiempo Y como un tiempo imperceptible de mi tiempo Son 40 días en el futuro Y puede me dar un potencial de 40 días para sobrevivir Si yo muero O sea que si me muero Puedo resucitar en el tercer día Con un potencial de 40 días ¿No pensas que esto era conocido hace 2,000 años? Sí Se te enseñó Se te enseñó Sí, por eso no enterraban a la gente o la quemaban antes del tercer día Bien sûr Y debería ser así ahora Yo te voy a continuar a hacer pareja Hoy en día las personas se despiertan y están en su atavoz O alrededor de sus cenizas Y esto hasta estadística tiene ¿Verdad? De cuánta gente han descubierto que... Sí, sí Se sabe que más o menos es un 30% de las personas que fallecen que luego resucitan 30% Ay, qué barbaridad ¿Sabes qué? Es que no quiere uno interrumpir No, ni interrumpir ni terminar ni nada porque... Qué barbaridad, doctor Quisiera que siguiera hablando A mí me... La verdad, como te dije desde la otra vez me ha revolucionado la mente Pero bueno ahora tenemos la fortuna de que estás aquí en México Porque vamos invitar a la gente a que acude a la formación Sí, claro que sí Y había las 12 tribus griegas Les 12 tribus griegas eran las 12 tribus de Jacob O sea, que nos damos cuenta y se han inventado y se han inventado muchísimas enseñanzas inútiles que nos hacen prisioneros del futuro Entonces, tenemos que regresar a las enseñanzas antiguas Y he podido mostrar que el alfabeto griego Y he podido mostrar que el alfabeto griego era científico Que hay 27 letras científicas Y es científico ¿Y cómo le hacen para ir al seminario, Carolina? Sí, para venir al seminario pues hoy es en el Hotel Fiesta Americana en Reforma ¿Vale? Empezamos el registro a las 12 y media y la formación empieza a las 2 de la tarde puntualmente